Vamos a hablar de Karina Elizabeth Obertini, los bomberos, ¿no? Yo los bomberos, sí señor. Ah, hablando de bomberos, Patri, cosa de mandinga, pero bueno, la casa que fuera de Delfort Santo Soto, que hoy vive Julián, el hijo, Soto, a 100 metros parecía que se iba a arder todo y se largó una lluvia fenomenal que apogó el fuego. En las gemelas, en las gemelas, en Córdoba, en la Punilla, en la Punilla, en Córdoba. Capilla del Monte, sí. Capilla del Monte, exactamente. Y bueno, mis parientes están a 10 cuadras de las gemelas también, así que... Muy bien. Nilsa Esponda dice, buenísimo sería, la verdad que sí, Nilsa. Bueno, Nilsa, ya llegará. Descansar un poco. Ya llegará. ¿No? ¿Qué le parece a usted? Bueno, a mí ni me diga, porque yo ya estoy en la puerta. Claro, claro, claro. Karina Elizabeth Obertini, temperleña, así se dice, temperleña, 41 años, muy bien, escritora desde los seis también, bueno, parece que todas las primarias fueron todas escritoras, muy bien, profesora de Educación Física, bibliotecaria, taquewontista, taquewontista, no, taquewontista, perdón, y fondista, maestranda de maestría en Educación Física y Deporte, agradecida por la beca otorgada por la UNDAV, productora de Radio y Televisión, campeona mundial nacional de Paratakwondo. Bueno, es, discúlpenme, pero bueno, son términos que no estoy acostumbrada, es tarpapera, performista, realizó instalaciones, profesora de taekwondo, taekwondo sí me sale fácil. Ese es fácil, sí. Bueno, ella es de Temperley, temperleña, mire usted, temperleña, la primera vez que digo en mi vida temperleña, lo tengo que reconocer, a los 60 años, ¿usted dijo temperleña o temperleño? No, no recuerdo, no, yo siempre dije, es de Tempre o es de Temperleño. Claro, bueno, por eso mismo me llama la atención, por suerte tengo buena memoria. Está bien, bueno, todo el mundo es de donde puede. No, pero me refiero al término, Ricardo, temperleña. Hola, hola, Karina. Hola, Karina. ¿Qué tal, Karina? Bienvenida, bienvenida a 30.000 veces literatura, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, cómo estás? ¿Vos sos Patricia? Ah, sí, ahí. Sí, por ahora soy Patricia Zúñer, Leonor Zúñer, nacida en el hospital Ferroviario, y bueno, después me llevaron a Tapiales y a los 21 años me vine a Ramos Mejía y bueno, acá estoy. Muy bien. Anduve por esa zona cerca de Tapiales, de La Botanza. ¿Anduviste? Sí, fui a una escuela. ¿A qué escuela? No me acuerdo la escuela. ¿A la 4? A la 4. No, era una secundaria. A la 4. Después tenía una escuela tan cerca. Sí, es la 4, la 4. Es la 4, donde yo he ido, ¿sí? Muy bien. La escuela Eduardo Acevedo, la número 4. Sí, señor. Puede ser una escuela secundaria. Lo que pasa es que yo soy de Temperley y no conozco por ahí. Claro. Está perfecto. Claro. Se entiende. Sí, sí. La escuela secundaria, si es de la pública, es la número 4, la Eduardo Acevedo, de la cual me recibí de perito mercantil. Mire usted. En el año 78. Muy bien. Una niña. Una niña. Ah, yo nací en el 78. Ahí está. Sí, yo me recibía de perito mercantil, antes se decía perito mercantil, mi título. Sí, yo también me recibía de perito mercantil. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y cómo se dedicó a la escritura, doña Karina? Entre golpe y golpe, digamos. Bueno, es que empecé de chiquita y tenía una gatita y se me escapó. Entonces todos los días le escribía una carta. Mira. Hice un poema tratando de cautivarla para que vuelva. Y bueno, y dejaba las cartitas. Cada día iba a ver si la había barrado. Siempre de mucha imaginación pensando que, bueno, la letra tiene poder, las palabras. Así que yo creía en eso, que iba a volver. Claro, sí, sí. Sí, mismo tenía un perro y también le enseñaba, le quería enseñar a leer y a escribir. ¿Al perro? Sí. Muy bueno. Y bueno. Muy bien. Bueno, mi perro no sabe leer y escribir, pero entiende todo. Y sí, yo pienso que sí. Coqui sí, porque es el... ¿Y aprendió el perro? No. No, ¿qué va a aprender? No. Está bien, está bueno. Sí, muy buena gata. Y no, únicamente no. Leen y escriben y hablan en los dibujos, no en la vida real. Claro. Claro. Exactamente. Bueno, así que de chiquita creía en el poder de las palabras. Claro. Luego, después en la primaria nos hicieron la funcina Stomic y me encantó de un gato en el tejado. Y escribía poesías, a principio escribía poesías, como se suele empezar. Mi madrina las leía, le mando un saludo a mi madrina Cristina, que era maestra y ahora es maestra jubilada. Y bueno, ella me comentaba, me decía que siguiera escribiendo. Yo no sabía que podía ser escritora y escribía. Me enamoraba y escribía. Así que de chiquita. Y también tuve la posibilidad de tener la biblioteca en la primaria a cargo de la biblioteca junto a mi amiga Georgina, compañera de aventuras. Y bueno, manejábamos toda la vida de la biblioteca. Nos llevábamos los libros a casa, le díamos un montón. ¿Y de qué biblioteca estás hablando, Karina? No, teníamos en el aula, nosotros dos o tres éramos, que manejábamos la biblioteca. La biblioteca de la escuela. Y bueno, me lo pedí, así que de chica estuve con la biblioteca. Después de grande, estudié para bibliotecaria. Y ahí aprendí un montón. Igual ya era escritora. Y bueno, pero igual todo me sirvió porque para la innovación me gusta. Vos leíste que soy tartapera, que me gusta la invención, me gustan las cosas nuevas. A veces yo me canso de escribir y digo, no, yo quiero algo nuevo. Le preguntabas a Patricia, la chica que estuvo, la escritora que estuvo antes, como empezó y para mí es resolver asertijos. Yo creo todo como un desafío. En eso sé que tengo algo para decir. Y bueno, hasta que no me sale, no paro de pensar en eso. Bueno, o sea que no te vencés fácilmente, seguís, seguís y le das para adelante y todos los días o con algo nuevo que se te cruza en el camino y bueno, y ahí está. Está bien, cada uno. Yo ya la verdad que a esta edad es como que ya estoy, ya estoy en el camino este de 30.000 veces literatura y acá me quedo y acá voy derechito, derechito. ¿A dónde vamos? No sé, no tengo ni idea. El tema que 30.000 veces literatura abrió las fronteras, pasamos a El Salvador, pasamos a Colombia, a Venezuela, a Irlanda, a Rumanía, en fin. La verdad que ni yo me esperaba tanto paseo y toda la... Por lo menos virtual, ¿no? Toda la Argentina, ¿no? Sí, sí. Una cosa de loco. Así que por eso no te quedes, como vos decís, cuando se te cruza algo, ahí vas. Bueno, vamos a escuchar a Karina, la escritora. ¿Qué te parece, Karina Obertinisi de Temperley? ¿Qué tenés para compartirnos? Tengo, yo tuve bulimia, anorexia y bueno, estuve en tratamiento y mi hermano me dice ¿sale sos escritora por qué no escribís un libro? Claro, para ayuda también, ¿no? Sí, para ayudar a las personas. Obvio. Yo lo escribía y no sabía, estaba enferma y no sabía cómo lo iba a terminar. A veces escribía como 20 horas por día para terminarlo, la novela. Y bueno, por eso fui a la escuela esa de Tapiales, de La Matanza. Llegando mi libro, mi novela, que se llama Mis Miedos. Y bueno, me encontré con algunos chicos que estaban atravesando el problema de la bulimia y la anorexia con sus familiares. Y bueno, me preguntaban y bueno, yo aprendí a ayudarlos a los chicos. Qué bueno. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Mis Miedos se llama el libro? Sí. ¿Y cómo lo pueden conseguir ese libro? Porque es importante hacerle la promoción al libro, porque bueno, así como fuiste al colegio número 4 de Tapiales, podés, hoy a partir de 30.000 veces literatura, que conozcan ese libro y que puedas ayudar a un montón de chicos. Ahí en Tapiales se murió la hija de una compañera mía de colegio, que bueno, era anorexica y bueno, lamentablemente no resistió. Así que está bueno que promociones ese libro. Pero, ¿cómo lo pueden comprar? Antes de que leas algo, ¿cómo te ubican a vos en Facebook, Karina Obertini, así puede ser, o en la librería? No, están disponibles en internet gratis. Ah, bueno. Para que todos puedan acceder. Tengo varios libros, no llegué a subir todos. Está bien. Y en el grupo de Karina Obertini, Karina Conká, Obertini Conberarda, pueden encontrar los archivos de los libros. Muy bien. Tengo varios libros ahí y pueden acceder gratuitamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias entonces por la información y para todo aquel que lo necesite o que sepa de alguien, bueno, se dirigen al Facebook o a, o googlean Karina Obertini, Karina Conká, Obertini Conberarda, y bueno, ahí van a encontrar el libro Mis Miedos, ¿no? ¿Me dijiste? Mis Miedos. Sí, Mis Miedos y pueden encontrar muchos más. Claro. Bueno, ¿querés leer algo de ahí, Karina? Por favor, sí. Quiero leer de agradecimiento, porque después vino otra novela de agradecimiento a los médicos. Son poesías, mitad poesía y mitad cuento. Y bueno, voy a leer. Y antes de eso quería compartir que yo empecé, que no sabía qué tenía que hacer en mi vida y soñé que en el tren lo que escribía. Empecé con unos libritos y justo al otro día me encontré con un chico que hacía eso, un día en el subte, en su poesía. Que como hacía, me pasó el de la imprenta y bueno, entonces empecé a hacer los libritos. Bueno. Bueno, queremos escucharte, Karina. Karina, queremos escuchar la poesía, ¿sí? ¿Cómo va? Sí. A ver cómo le pongo. Para poder leerlo. Bueno, Karina Obertini, ¿sí? Va a leer. ¿Hola? Sí, está reconectando ahí. Ahí está. A ver, Karina. ¿Sí? Ahí estamos, sí. ¿Me escuchas ahí? Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Bueno. Hay uno de estos que mi compañero de coro lo hizo música. Bueno, leo uno de las poesías. Por favor. Verlo humanar, florecer y manifestarse. No importaba que nadie los viera. Pero ellos allí estaban. Entre la mucha o poca gente se destacaban. Lo podían evitar sentir. Las personas les provocaban algo. Veían a alguien con necesidad. Entonces ellos acudían. No eran obligados. No eran obligados. Sentían que debían acudir a un llamado. El llamado de las personas. Más allá de las fronteras. Vaya a ser de las diferencias de las razas de las creencias. Imparables cumpliendo con sus ganas. Con su frenzi del impulso del entusiasmo. Compraciendo su querencia, su amor, la dirección del deseo. Buscan mutuamente el querer con el hacer. Satisfaciendo su alma. Buscando esos corazones que sanar. No veían a la gente igual. Sus pacientes eran vidas. Eran algo milagroso, divino, del mismo Dios. Que debían conservar con todo su esplendor. Era algo sobrenatural. Ellos debían y querían cuidar. Era el futuro, el presente y lo inacabable. Lo más precioso, la vida. Es lo que representa a una persona. Ayudarla a encontrarla. Ayudarla a vivarla. A mantener la tierra fructífera. Así que... Estaba acá. Ayer estábamos dialogando, ¿sí? Entrevistando a la escritora. También docente. Karina Elizabeth Obertini. Obertini, sí. Digo bien. Ella es de Temperley. Es escritora desde los seis años. Les voy a hacer una pequeña reseña así cortita. Es profesora de educación física, bibliotecaria, taekwondista y fondista. ¿Sí? Quedamos ayer en la conversación. Vamos a tener que volver a la conversación con Karina Obertini en el momento en que ella estaba leyendo un poema de agradecimiento a los médicos, ¿sí? Porque ha escrito un libro sobre la problemática de la anorexia que ha padecido ella misma, ¿no? Sí, la problemática de la anorexia. Así que de ese libro ella eligió un poema de agradecimiento a los médicos y nos estaba contando que había un amigo que le puso música a ese poema. Así quedó la conversación, la entrevista quedó ahí, después, uf, no hubo más wifi y listo. Y nosotros seguíamos acá sin entender nada. Así que bueno. Así que la voy a estar llamando a Karina para que nos termine de contar. Y después voy a estar llamando a Olkis Natalia, ¿sí? Que es de Venezuela. Ayer iba a estar, así que después llamo y nos vamos para Venezuela. Ahora nos vamos acá a Temperley. Muy bien. Provincia de Buenos Aires. Sí, estamos en 30.000 veces literatura para Mundo del Port TV. Suscríbanse gratis, sí, a todos los nuevos que entraron, que entraron. Quiero decir que van a estar en los programas siguientes. Suscríbanse gratis. Mundo del Port TV. Y bueno, desde acá, desde La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Miren usted, ahí está mirándonos Alberto Rodríguez desde Posada, Misiones. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, acá estoy llamando. Bienvenido, Alberto. Sí, señor. Acá estamos. Karina Obertini. Sí, señor. A ver qué onda. Chaneo solitario. Sí, señor. A ver, Karina Obertini de Temperley. Espero que esté. Así terminamos la conversación, la entrevista. Y yo avisé. A ver si se confundieron los... Hola. Hola. ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal? Bienvenida nuevamente a 30.000 veces literatura hoy viernes. Bueno, concretando la entrevista que ayer habíamos tenido. Habíamos quedado, que habías leído un poema de agradecimiento a los médicos, ¿sí? Por tu libro. Que se quedó cortado, quedó cortado, ¿eh? Ahí, justo ahí quedó cortado. Y justo habías dicho que había un amigo tuyo que le puso música a ese poema, ¿no? No dijo el nombre, me parece. Claro. No sabemos el nombre de tu amigo que le puso música al poema. Alejandro Ortega. Alejandro Ortega. Muy bien. Le mandamos un saludo. Le mandamos un cariño a Alejandro Ortega, amigo de Karina Obertini, que le puso música a su poesía. ¿Querés recordarnos el nombre del libro, Karina, que es tan importante, ¿no? Para ayuda de muchas chicas. Estaba el de William y de la Olexia, que se llama Mis Miedos. Mis Miedos. Y después el de agradecimiento al personal de la salud, que se llama Queridos Médicos. Ah, o sea que hay dos libros. Yo pensé, no sé por qué entendí ayer, que había, en el mismo libro, estaban los poemas de agradecimiento. O sea que, bueno, está bueno que lo hayas explicado, así queda bien entendido, ¿verdad? Claro, claro. Igual no tengas problema. Bueno, como quieras, es libre, Karina, eso, eso es libre. Sí, Karina, te escuchamos, te escuchamos. Puedes leer de todo un poquito, un ratito. Este es un libro que se ha ido a los cuatro elementos. Ajá. Tiene una bajada horizontal, cada uno le da la interpretación. Tiene muchas interpretaciones, con un lenguaje simbólico. Claro. Bueno, el libro se llama A Parábolas, y el título de este micro cuento se llama Tierra para plantar. Bien. Un hombre recorrió los desiertos, decidió sacar todo árbol, y cuando encontró tierra en la arena, comenzó a plantar. Otro hombre exploró los cielos, pasó muchos meses así, cuando encontró tierra en el hielo, comenzó a plantar. Otro incursionó en los mares, y cuando halló tierra, plantó, y cambiaron encima. Ahora cuento otro. Ajá. Muy bien. Tierra en los árboles. Quiso esconder los árboles, ya que mientras él plantaba, los otros saltaban a las plantas. Este buen hombre, cuando llegó al desierto, tuvo que encontrar tierra en la arena, y cuando la halló, siguió plantando. Bueno, esto es con respecto a tierra. Sí. ¿Sí? ¿Tengo unas más? Sí, sí. Sí, sí, acá estamos para escucharte, Karina. En este libro hice dibujos también, que son míos. Hice como la madre tierra, la madre fuego. Ah, qué lindo. Sí, acá. Qué bien. Qué bueno. Se pueden... Se pueden... Se pueden construir las pinturas también. Ajá. Bien. Y cuando lo presenté, fui una de las primeras que usó la tecnología, porque no se usaba antes. Entonces, estoy hablando, a ver cuando fue esto, en qué año, en el 2012. Claro. Ajá. Se empezaba a conocer con las computadoras, y bueno, pasaban los videos, y bueno, ahora es como que esté acompañado de la letra con imágenes, ¿no? Claro. Este se llama Tierra en el Desierto. Por donde iba, plantaba un árbol. Cuando llegó al desierto, lo que plantaba, caía. Hasta que halló tierra en el desierto. Y cuando plantó, pudo seguir plantando. Plantó más y más. La tierra se reproducía con el tiempo. No sabía de dónde salía, pero el plantar traía tierra. Claro. Claro. Bueno. Sería como, sería la acción, ¿no? Que estaba haciendo las ganas de, de que, de que sea, de que se haga más semilla, ¿no? De que la tierra se, se haga más tierra para poder plantar. Sí, porque había visto en el desierto que, que se está, el hielo de la Antártida se está derritiendo. Sí. El hielo de las montañas. Y que un hombre agarró y se puso a pintar las rocas de blanco. Y con eso, generaba, generaba la nieve. Claro. Con, con solo una acción, también del color, con pequeñas acciones, se producen grandes logros. Uh-huh. Uh-huh. Es impresionante. Claro. Yo también escribí en diccionario, que artigo, atletismo y taekwondo. Entonces hice, antes de eso hice el diccionario de las personas más importantes del mundo. Mira, mira. Donde están mi familia y mis amigos. Y si quieren, les hago escuchar un homenaje que le hice. Este año, por YouTube, le hice homenaje a las personas más importantes del mundo. Bueno. Ajá. Y se pudieron hacer su homenaje. A ver. A ver si se escucha bien. A ver si se escucha. Este es para Esther Silbera. A ver. Colección, mujeres de voz. Esther Silbera. Como pájaro, son el de su boca. El instrumento, mira el sol. Portuguesa, con su voz dulce como el coco. Suada y divertida, su música de silencio. Acá es como voz. Y cantamos con guitarra, arrastra de leña. Se amó el baile y abrió la voz. Mujer pájaro. Había una mujer que sabría pájaro. Así que todo el día cantaba, volaba. Le decía, no tienes que volar, porque las mujeres son buenas. Ella seguía volando hasta que en el cielo se encontró una estrella. Había volado tanto que ahora siga el sol. Muy bien. ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó. Sí, sí. Se escuchó bien, Karina. Sí. Sí, yo le quise hacer un homenaje de agradecimiento a todas las personas que estuvieron conmigo y me ayudaron. Y entonces le quise hacer ese homenaje. Y entonces empecé a hacer estos audiolibros con colecciones. Y traté de hacerle para todo. No se ve y bueno, hice hasta los que pude. Claro, claro, claro. Ahora estás ejerciendo la profesión de profesora de educación física, ¿bien? Estoy dando clases virtuales de Taekwondo a Rommel, que le mando un saludo de Chile. Estamos, más de verdad estamos con el celular, le estoy dando clases. Claro, claro. Felicito a su primer torneo, está compitiendo actualmente por las redes. Y es para difundir el Karatekwondo, que es el Taekwondo para personas con mis capacidades. Mirá, mirá qué bien. La verdad que hace muchas cosas por... Por lo demás, la verdad, el prójimo. Por el prójimo, porque ya tu libro es una ayuda muy grande. A mí me hubiera gustado escuchar una parte, una partecita del libro donde se pueda escuchar la parte donde hablas de... Porque ese libro es de tu propia vida, ¿no? O es porque lo hablas desde otro lado. ¿Es de Anorex y Bulimia? Sí. No, sí, con mis experiencias. Ah, con tus experiencias. Yo con aquí lo volqué y cuento cómo es la vida de las personas que tienen Bulimia y Anorexia. Ajá. De las cosas que se pueden llegar a hacer. Claro. Para que estén atentos. Y de ese, de ese, de lo que vos decís, ¿se puede escuchar algo de lo que hayas escrito? Ah, sí, me dijo. Si podés. Como para, para entender, ¿no? O sea, uno sabe hasta cierto punto. Si no te toca, es como que no te, no te das cuenta. cuando te toca bueno, ahí es como que empiezas a investigar qué podés hacer cómo podés ayudar porque hay que ver la madre, el padre o la familia, cómo puede ayudar los amigos cómo pueden ayudar a la persona que sufre bulimia y anorexia si yo hoy estoy buscando algo para leer de este libro pero no encontré que me sé bueno, no importa a mí lo que me gustaría que si puede leer así queda en el video que armemos Karina, que lea el poema que musicalizaron porque se nos cortó la transmisión y no está entero no está entero ¿te acordás cuál era el poema Karina que leíste ayer? el que Mucerico lo hizo el amigo el amigo perdón Karina que te hacemos mi humor gráfico también que les iba a contar un poco de mi humor gráfico y bueno, ahora les digo queridos médicos por favor porque estaba muy lindo la verdad, gracias vamos a hablar florecer y manifestarse no importaba que nadie los viera pero ellos así estaban entre la mucha o poca gente se destacaban no podían evitar sentir las personas las personas les provocaban algo veían a nadie con necesidad entonces ellos acudían no eran obligados sentían que debían acudir a un llamado el llamado de las personas más allá de las fronteras más allá de las diferencias de las razas de las creencias imparables cumpliendo con sus ganas con su prevencia del impulso del entusiasmo complaciendo su creencia su amor de dirección deseo buscan mutuamente el querer con el hacer satisfaciendo su alma buscando esos razones que sanar no eran a la gente igual sus pacientes eran vidas eran algo milagroso divino del mismo Dios que debían conservar con todo su esplendor era algo sobrenatural que ellos debían y querían cuidar era el futuro el presente lo inacabable lo más precioso la vida que es lo que representa una persona ayudarla a encontrarla ayudarla a vivarla a manifestarla en tierra fructífera así producir más y más luz así producir más y más luz ese es uno de los varios varias poesías y la otra mitad de los cuentos de agradecimiento gracias a los médicos muy bien ese es el que le puso música Alejandro sí creo que a ese se le puso bueno 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 y ahora que nos querías de que nos querías hablar compartir que dijiste quería contarles también que hice el diccionario de los runners de los corredores de fondo del club atlético Transcomlay y después escribí un libro de taekwondo los dos después que practico y ahora estoy buscando el dibujo gráfico que les explico el dibujo y este por ejemplo en el dibujo hay dos dinosaurios en un rim para practicar boxeo y dice nos vamos a las manos y bueno tenían los guantes de boxeo en sus manos chiquitas y cuando se quieren pegar va a pegar el cabezazo y dice esta pelea no está en el caso de nuestras manos claro está bien está bueno está bueno está bueno ingenioso ingenioso sí 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 con un ingenuo sí que está arriba del árbol la chica y dice estoy en el paraíso el árbol era el paraíso claro claro es hermoso el árbol del paraíso tenían la puerta de mi casa de tapiales tenía ese perfumito el paraíso tiene el perfumito de la flor que que es muy agradable qué bueno qué más tenés qué más sí a ver estoy buscando otro estamos con Karina Obertini de Temperley acá en 30.000 veces literatura en un programa especial escritora poeta bibliotecaria profesora de educación física profesora de taekwondo multipacética sí bueno vamos a buscar otro hay mensaje Ricardo sí ahí está dale sí 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 como no sí buenas noches a todos los compañeros dice Nanunina Leona Romero nos está mirando Mónica Melián dice qué bueno un programa en gira libro porque no sería gracias bueno ya vamos a ver Alberto Rodríguez nos está mirando tan Soledad Cuello también Silvio Roberto también lo vamos a saludar a Silvio Roberto de la Matanza saludos cordiales buen programa nos desea muchas gracias Silvio Roberto María Hermilda Chavarría Londoño saludos desde Medellín Colombia augurando bienvenida sí dice bienvenida Hermilda Chavarría dice saludos de Medellín Colombia augurando votos para que su maravilloso programa continúe llevando literatura por el mundo su don de gente le permita acercarse a tantas personas que recrean sus escritos en este magno espacio felicitaciones muchas gracias Hermilda Hermilda sería así Rosana Cardoso desde San Miguel de Tucumán adelante padrinos muy bien te queremos Rosana también ella también es otra laboriosa difusora y promotora cultural que lleva muchos años también en el medio y este año se lanzó ahí a Rosana pone la propaganda del sábado los comentarios del sábado vas a estar en tu programa te cedo la palabra pone ahí el cartelito de tu programa así le hacemos promoción también Amalia Amalia Evampini también Alicia Amalia Evampini también está nos está mirando Gustavo Adolfo de Mar de Ciudad Evita también nos está mirando abrazos bello es escucharte Karina dice Adolfo de Mar un poeta de acá de sí 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 para crecer tenés que comer todos los días un plato de sopa sí lo hago sí pero tiene que tener sopa adentro claro está bien y sí claro Ángel sí va va un pasar para crecer tenés que comer todos los días un plato de sopa ¿qué le vendo? todos los platos de sopa claro en tierra hay que ser exactamente hay que crecer o crecer acá en la vida bien unos leones miran a los girasoles ¿no? y le dicen somos servívoros y se percian las manos y entonces los girasoles les aparecen dientes y dicen nosotros somos carnívoros y salen rajando los leones mira te iba a preguntar ¿cómo se escribe un libro de taekwondo? con la experiencia lo que pasa es que el taekwondo sirve para la vida tiene su filosofía y lo que aprendes lo aplicas a diario levantarte enlucharla entonces escribí todo lo que te deja de bueno en practicar taekwondo mira que lindo que bueno a ver aguarda un minutito hay mucha gente que nos nos está mirando y te saluda también Vicky Paganini nos está viendo un saludo a Vicky Paganini Dante Peña Garay del programa de jóvenes feliz cumpleaños a Dante ay Dante Peña Garay cumple dos años don Dante Peña Garay no sé cuánto cumple pero hoy 23 todavía estamos es joven 23 debe estar cumpliendo 23 cumple para mí sí 23 sí 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 tiene espíritu 32 32 también vamos a subir un poquito ¿no? Nilda Gedimi está mirándonos también Vicky Paganini es de hola compañero desde Mendoza nos está escuchando gracias por escucharnos Vicky estamos acá dialogando con Karina Obertini una escritora de Temple exactamente Dante Peña Garay dice saludos estimado amigo muy lindo programa excelente éxito desde nos desean desde el proyecto juvenil familiar latino del programa de jóvenes latinoamericanos muy bien en el día Dante sí señor y aplausos y aplausos sí señor sí señor ahí está acá te saluda Karina Obertini Dante Peña Garay sí muy bien que se bueno se hizo una familia enorme con Dante porque habíamos empezado con nosotros y acá y allá y bueno yo le dije estuviste en los 30.000 porque ha estado en el programa y bueno y ahí se y ahí estamos todos todos hermanados también ahí también bueno seguimos con Karina entonces bueno Karina estaba hablando del libro de taekwondo ¿no? sí dice primero el de no el primero que hice fue el de taekwondo antes que el diccionario de runner y bueno y en una clase ves un montón de cosas lo primero que se enseña es el respeto a saludar el respeto al lugar de 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 la sabiduría es el tosham y el respeto de los maestros y y bueno y ahí parte todo con esa filosofía de defenderse todo todo está basado en eso ¿no? y en defender los derechos de uno en defender las injusticias en el ser contra las injusticias claro y bueno no es que sea agresivo el taekwondo no no es para defenderse y para conseguir la paz es todo lo contrario es para la paz te iba a preguntar vos crees que tendrían que enseñar taekwondo en las escuelas si es muy importante claro el taekwondo viene de Corea allá en en Corea se les enseña taekwondo desde chiquito claro porque es una forma de vivir claro 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 eso no es cada día enseña taekwondo y no me acuerdo son dos actividades que tienen y taekwondo todo el mundo allá en Corea sabe desde el PT lujo en los zapatos hasta el más alto empresario todo ¿sabes? bueno lo que estuve haciendo este año iba a a recorrer las provincias lo estuve haciendo el año pasado que es el camino de taekwondo el camino de de las letras y el camino de del aterismo de de fondista fondista es porque corren largas distancias fui a corrientes a a la feria del libro y presenté un un libro eh porque tenía un alumno eh que necesitaba de 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 le hiciera esto tenía unos problemas eh y entonces agarré y le puse me dibujé le gustaba el dinosaurio así que lo lo hice el dibujo de dinosaurio y le conté el cuento y con eso aprendí a las formas y las formas son es una lucha imaginaria eh que tenés complicante que no ves y entonces te defendés y atacás pero no con una persona sino al aire claro claro sí 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 como como energías al aire digamos como si hubiera este libro eh este cuento para para personas que sufrieron eh dice así se ven los eh cuatro ojitos ¿no? una persona que está hablando lo conoce y dice ¿pero qué hago sin cola? y después le pregunta ¿pero qué hago sin pata? ¿pero qué hago sin la otra pata? y lo mandó a la tierra entonces está el dinosaurio el dinosaurio tiene la cola el dinosaurio perdió y estaba y dio a la cabeza de una pata el dinosaurio estaba contento porque tenía las dos patas entonces estaba feliz después el dinosaurio pierde una pata y el dinosaurio estaba contento porque tenía porque tenía la otra pata porque no le faltaba la otra pata el dinosaurio perdió la otra pata también y ahí se asustó el dinosaurio ojito le dejo le dejo ¿por qué te asustas? y el dinosaurio respondió ¿por qué no puedo hacer nada? entonces se pone a escuchar la radio o en el celular escuchó que existía tal cuento y que podía hacerlo entonces entonces fue y lo primero que le dijeron fue saludar y saludó como decía de trasteto saludó saludó al gimnasio saludó al maestro y saludó antes de empezar y luego ayudó al maestro le dijo no puedo hacer nada le dijo desértete y con un flota flota iba a pegar en la cabeza y el dinosaurio le ponía las manos y se descendía eres más allá de lo que le falta puedes perderlo todo los brazos mira poneros detrás en la espalda y descendete y se descendía se seguía descendiendo esa fuerza el espíritu indomable de seguir más allá de lo que te pase y después te hace subir la autoestima aunque pierdas todo eso sería presentas batallas siempre defendiéndote la disopacía empieza el cuento como que aunque le falta la cola el dinosaurio estaba contento y perdía aunque perdía las partes estaba contento hasta que llegó un momento que se preocupó pero después se dio cuenta que que podía que que no somos un cuerpo nosotros tenemos el alma que el alma se alimenta de canciones claro es tanto la pasión es eso que se ve en los ojos en la mirada uno ahí es donde encuentra la persona es la persona que realmente es bueno muchas gracias te hago una pregunta que me intriga que te deja que te deja vos el taekwondo que te deja vos como persona que quieras o sea yo quiero aprender taekwondo porque quisiera yo aprender taekwondo que es lo que lo que me dirías vos es difícil porque cada uno tiene su sentido te encuentra pero yo no sé lo que es taekwondo ponele yo no sé yo quiero ver que es taekwondo pero vos enseñando taekwondo que te deja vos el taekwondo como para decirme como para que yo tenga ganas de ir a hacer taekwondo generalmente los que empiezan es porque necesitan defenderse ahí está lo que quieren es saber defenderse y defender a los demás eso claro ahí está bueno esa es la idea entonces de querer aprender taekwondo bueno Karina la verdad que te agradecemos el haber estado el haber estado acá en 30.000 veces literatura te pedimos disculpas ayer no fue nuestra intención cortar la transmisión se cortó sola por el wifi pero bueno acá estamos hoy terminando la entrevista y haberte y haberte escuchado que fue muy interesante ¿no? desde otro punto de vista de escritora ¿no? de taekwondo y de otras cosas de agradecimientos de tu de tu enfermedad que también la has escrito en un libro para ayudar a otros de la bulimia y anorexia es muy importante así que este bueno agradecidos en esta noche de haberte tenido acá en 30.000 veces literatura ¿sí? la agradecida soy yo y les mando saludos a mis profesores a mi maestra de taekwondo a mi profesor Gustavo y Karina como tal y bueno a todos mis compañeros muy bien saludos a todos ellos nuestro cariño a ustedes y muchas gracias bueno y nuestros respetos también un abrazo grande y bueno muchas gracias muy amables saludos a los que estuvieron escribiendo muy bien muy bien muy bien gracias Karina gracias gracias bueno buenas noches buenas noches Karina buenas noches bueno muy bien dialogamos con Karina Bertini ella profesora de taekwondo escritora profesora de educación física bibliotecaria es multifacética que dicho sea de paso va a aparecer en uno de los números próximos números de 30.000 veces literatura de mujeres digo ella mandó material también con su literatura nos está mirando Santo Primante también Marta Inés Vélez de Colombia dice mis felicitaciones para Patricia y Ricardo por el estumento programa 30.000 veces literatura que magistralmente dirigen todo mi reconocimiento para ustedes y mi agradecimiento para la poeta colombiana Luz Elena Sepúlveda Jiménez por participarme del programa Vicky Paganini dice muy buena perspectiva la que tiene el taekwondo si la verdad que si yo no la conocía así que buenísimo Alberto Rodríguez nos dice de Posadas Millones aquí estamos presentes muy bien nos está mirando desde Lima Perú Ana Precia Suazo Buenas noches con todos abrazos fraternos desde Perú muy bien también nos está mirando Ramiro Montenegro de 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 Gracias.